Bueno, yo te voy a decir desde un punto de vista general y también manejando el concepto de principios. Cuando esto sucede en una organización política, lo que se tiene que hacer es discutir de manera interna todas estas cosas que están sucediendo a nivel de un movimiento político o un partido político. Y las renuncias no pasan por un acomodo, sino deben pasar, porque seguramente hay ciertos intereses o simplemente ya caducamos con nuestros principios y pueden suceder las renuncias. Uno está en un movimiento político, en un partido político por convicción, está por sus ideologías políticas, por la ideología que tiene el movimiento o el partido político. En ese sentido, yo tengo una opinión de que toda renuncia o toda separación o todo alejamiento de un partido político obedece por cuestiones de terceros o por cuestiones ya netamente personales. Lo que pasó con Marisol Espinosa fue eso. Marisol Espinosa dijo dentro de sus principios que no hay un lineamiento y se fue. Y sin embargo ahora ya está con la señora Acuña. César Flores ha minimizado prácticamente. Dice, como algunos vienen, nosotros tenemos miles atrás. ¿Se deben minimizar estos temas de renuncias? En parte tiene razón porque, como te digo, obedece a principios ideológicos. El partido nacionalista al cual yo pertenezco es todo un partido que tiene sus bases ideológicas. Y yo tengo que respetar las bases ideológicas. Y si algo mal está en mi partido, a la cual yo he sido crítico de manera interna, y he sido crítico hasta ahora, los digo y los solucionamos de manera interna como partido político. Y si el partido o la gestión de un gobierno no va con los principios del partido, se hacen pronunciamientos orgánicos respecto a las cosas que están sucediendo en una gestión o en un gobierno. ¿Se va quebrando el MAS? Si algo debo decirte y algo debo percibir de todo el trabajo que está haciendo nuestro gobierno regional, acá en la región, del señor Porfirio Medina, es que probablemente estén saliendo de sus principios ideológicos. Y uno de ellos es que nuestras rondas campesinas es una organización que hay que respetarlas, ¿no? Y bien o mal, estas organizaciones hay que fortalecerlas, porque son parte de la sociedad, ¿no? Y eso no se está haciendo a nivel del gobierno regional. Me parece que se está dividiendo. El caso Cotervo es un caso muy concreto. Ahora, ellos propiamente están liderando las protestas contra el MAS. ¿Y eso será causas para marginar y a un lado y a un lado y a un lado de las rondas? Yo voy a decir un concepto o un sentimiento de manera muy particular y poniéndome de lado a los ronderos, ¿no? En el sentido de que, en calidad de Chotano, que también soy parte de las rondas campesinas, y en calidad de Cajamarquino, y que soy parte de esta región Cajamarca, y en calidad de gobernador, debo decirles de que, como rondero, nos sentimos defraudados, pues porque no se nos está respetando nuestras decisiones, y eso es muy peligroso. En política, eso es bastante peligroso, porque lo que se está haciendo en Cotervo es dividiendo las fuerzas, dividiendo la organización, y eso no está bien. Eso, por ejemplo, va contra los principios de un movimiento de un partido, porque uno de los principios de un movimiento, cualquiera sea, es fortalecer la organización, y fortalecerse eso, ellos mismos o nosotros mismos, como partido, como movimiento. Eso se tiene que tener muy presente, ¿no? Y la solución está en ellos. Lo que nosotros, como gobernación, estamos haciendo es tratar de trasladar esta preocupación, ya se ha trasladado a la PCM, se ha trasladado a nuestro amigo congresista en Lima, Luis Yatas, para que pueda ver también este tema, ¿no? Y la solución pasa porque tenemos que juntarnos a autoridades y ayudar a solucionar al gobierno regional este problema que lo han creado ellos.